¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿20 minutos? Ah, no puedo, porque voy a ser el final verdadero No puedo hacerlo Nada, vamos a hacerlo así ¿Qué pasa, Digby, amigo? ¿O amiga? ¿Es un chico o una chica? ¡Pega doble, eh! De locos Así que el combo no puedo mantenerlo si me pongo a romper vasijas, ¿verdad? ¿Qué es esto? Vale, si me bajan a uno de vida, hace daño toda la habitación Vale Digby, 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 digby O sea, puedo intentar rushear Para buscar el combo de 20 Y luego ya nos relajamos, ¿no? A ver Mira, pego hasta más rápido ¡Rápido, rápido! Aquí no es No, aquí tampoco es No voy a encontrar Vale ¡Estos no cuentan! ¿Por qué no cuentan? No hay suficientes enemigos No hay suficientes enemigos, tío ¡Ah, lo pierdo! Combo de 17 Ah, no importa Voy a intentarlo luego en el siguiente piso Combo broken Lo que te cura es un montón, ¿no? Bueno, este personaje no puede tener armas a distancia Lo que... Imagino que si podrás tener otras armas a melee Quizá La espada láser Que conseguimos con... ¿Fue con Fuji? Que está rotita, vamos Es la leche, loco Espérate, ¿me he dejado urnas por aquí? No me acuerdo ¡Ah, y las armas secretas! ¡Tú, tú, tú, tú! Quiero sacar el 100% de este juego, ¿eh? Me va a llevar un poco de tiempo, pero... Me hace ilusión intentarlo Vale, bien 500 de dinero, papito Dale, caña ¿Esto qué era? ¿Era pegamento? Lo que las balas rebotan o algo así ¡Ah! Podría haber conseguido el combo aquí, ¿no? Lo podía haber conseguido aquí No lo pensé, tío En el desafío Bueno, ya lo termino en el siguiente piso No pasa nada Mira, 14 ¿Esto qué hacía? Ah, vale Te cambio de tono principal por la secundaria Vale, marca eso Me puedo llevar La smash pumpkin A mí me gusta, ¿eh? Invoca suelta al que ataca a los enemigos Lo voy a llevar A pesar de no poder comprarme nada aquí No puedo mejorar nada Ya lo haré más adelante No pasa nada Vale Tararari, tararari, tarapap Joder, genial Por favor Bueno Puede tener su dificultad este personaje Porque tienes que ir a melee Y el bate no tiene mucho rango Ay, podría haber aumentado la fuerza Me dio dinero suficiente Eh... Puede tener su complicación, ¿eh? El digby O sea, creo que Si haces un combo largo Te curas, ¿verdad? O me lo estoy inventando Ya revisaré las urnas Tu, 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 tu Tu muerto es pesado Vale Igual puedo sacar el combo de 20 Igual lo puedo sacar O tampoco habrá enemigos suficientes Vale Vale Me falta uno, ¿eh? Vale Como de 20 El scout Ahí va Las bombas no me hacen daño a mí mismo, ¿no? No Esto es mejor que eso, ¿no? Hostia, has quitado un montón Bueno, Gerier Podías haber esquivado, ¿no, Bobo? Como me dio Se me ha cerrado tener esta arma Por el Jack of Lantern Y... Puede que sea una putada, ¿no? Haber cambiado el arma Hostia, puede que haya sido Bastante una putada esto El UFO, tío No puedo perder Tengo el UFO Corazón Vale Vale, tengo el UFO Y el Jack Hostia, no me gusta nada Haber cambiado mi arma Por esta bomba ¿No por romperla? Esto era por el superglue, ¿eh? Bueno Habrá que apañárselas con esto ¡Qué putada! Yo quería mi bate Que la bomba no está mal Hace más daño base Pero es más lenta Y puedo fallar Un segundo Por Dios ¿Quieres darle a la urna? Por tu puta madre Vale Vale Pudo cambiar de arma, ¿no? En... En la pistolera esta La... La armera A ver Dime que puedo cambiar de arma Por Dios Vale Ay, pero tiene... Tiene... Tiene usos Joder, tiene usos Tío Conchesumare Eh, me muero Ay Ay, no Creí que era un bate Combo broken No me ha curado ¿Esto qué es? Knockback Vida, por favor Un corazóncito Uno solo Ahí está Vale He esperado a ver Si salió una sanguijuela Y he hecho bien Adiós El puto superglue, tío Me ha jodido, eh Con esto Hombre, igual puedo conseguir Algún arma guapa Que me sustituya esto, eh Me cago en mis muertos Pisaos Gracias El combo curaba, ¿verdad? Si ha sido un combo largo ¿Qué es esto? Second chance Dice Explotas cuando mueres Y si la explosión Si la explosión Mata un enemigo Recibes uno de vida Eso no está mal Otro corazón Qué rico Muchas gracias Buen servicio Aquí Ole Otra vida Vamos Perfecto Ya está Ya no tengo miedo Pero que necesito otra arma Eso es un hecho Una realidad Porque esto es una mierda El que te cuento, eh Un arma, por favor A Mele Mierda O cambiarme esta ¿Sabes? Buenas, Heria Joder, tío Gracias ¡Eh! Ah, pero esto no me... Lo que te cuento Bueno, a este le reviento, eh Porque Jack o Lantern No hace nada No sé yo si esa arma es buena, tío ¿Cuánto daño hará? Joder Bueno ¿Cuánto daño tienes? ¡Perro! Acostado, eh Me voy a ir al puto pozo, eh Vale, compraré el hambro, sí Incrementa el daño Un aura radioactiva Vale Te aumenta el daño en uno ¡Guau! ¡Espectacular, eh! Uno más de daño, tío Es impresionante ¡Qué mierda de arma, por favor! ¡Qué basura de arma! ¡Qué basura de arma! Me podría comprar alguna Con la esperanza de que alguna sustituya Y se convierta en principal Pero igual Pero igual es una liada, ¿no? Voy a atacar con esto A ver si... ¿Cuánto le quito? Coño Le quito veintipico, eh Cuidado ¡Pega bien la bola esta! No pega mal No pega nada mal Upper story Clear Play bunkers ¿Qué es bunkers? Buah, como rompo yo esta vasija Ahora Madre mía, chaval Qué difícil Me la liada Vida, por favor Tiene muy poca vida Digby, eh Es un personaje Realmente complicadillo Al tener tan poca vida Espérate ¿Me he dejado una sala secreta atrás? ¿O es idea mía? Vale Sí, es idea mía Bueno, mira Bien, corazón Por favor Dame un arma Buena A ver Esto lo voy a romper Lo voy a pasar mal Bueno No puedo darle No le doy Es que no le puedo dar Tío Es una mierda Vale No podía haber sido Una escopeta O algo No Algo bueno Destruye todos los pots En una habitación Cuando se limpia Esto me salva Mucho el culo Es maravilloso Esto es maravilloso ¿Sale secreto aquí? No ¿Sale secreto aquí? ¿Sale secreto aquí? ¿Sale secreto aquí? Nada, tío A menos este voz es fácil ¿Qué pasa? ¿Y la sala secreta? ¿Y la sala secreta? ¿Y la sala secreta? ¿No hay sala secreta en este piso o qué? Tiene que haber 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 O sea, siempre hay Ah, vale Ah, secundaria Mierda Bueno, vamos a utilizar la guitarra Con el boss No, no Con el boss Utilizo esto Porque el boss No hace falta pelearle ¿Pero podría utilizar esto? No sé cuánto quita la guitarra Joder, ¿en serio, tío? No sé cuánto pega esto, eh Igual ni le estoy haciendo daño Vale, sí Lo he reventado Lo he fulminado Tu, 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 tu Tu, tu, tu Vale, esto es esquivar Y ya está Lo he reventado 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 Fácil ¿What? ¿Cómo ha atacado tan rápido? ¡Qué falso, coño! ¡Qué falso! Supongo que si pasas por debajo cae rápido Si no, no me lo explico, vamos Vale, tengo dos impactos, eh Y tengo uno de intentar sobrevivir O sea, la probabilidad de sobrevivir Si mato con algún enemigo Con la explosión Pero preferiría sobrevivir y llegar ¡Uy, gracias! ¡Qué rico! Donde La doctora Me cuido con el mierdas este Aunque el UFO me carrilea Muchísimo ¿Esto qué es? Billard Balls Polas de billar Desafío ¿Qué era? Cerdito y algo más No sé qué era Me encanta el UFO, tío El UFO está ultra roto De verdad El UFO es El sidefly De Death State ¿Esto qué era? Mayor probabilidad de encontrar monedas doradas Y... Quita Bigger bullets Vale A ver Están como estiradas Las bombas, ¿no? Loco No le doy Morite, pelotudo Loco Morite ya Morite Vamos a probar las bolas estas Bastante pocho Quita muy poco Qué pesadilla Los corazones estos Tío, de verdad No estoy ni exagerando Qué puta pesadilla Olé Estoy muy forrado, ¿eh? De dinero Pero quiero contar las áreas secretas Y todo lo demás Nada, rompo No me interesa Olé Vale Comprar tres objetos Te doy un objeto gratis Ya sabes cómo va, ¿no? ¿Eh? Dinero Dos mil de oro casi Madre mía Ahí va ¿En serio? El que te cuento Creo que los corazones estos Tienen salud Igual a la cantidad de De robots que haya, ¿eh? O siempre tienen la misma No lo sé Buenas tardes Vale Funsticks Lo que es hielo Y milbar Esto, ¿eh? Incrementa el salto Bueno Vale Vale Y aquí, evidentemente Daño ¿Y esto qué es? Obtiene una moneda extra Cuando rompes o matas Vale, pues espérate Vamos a luchar contra el chunk Y me saco uno de vida extra, ¿no? Paycheck Aparece o te hago un esquema, tonto ¿Qué es el jumpstick? El funsticks Este Mmm, yummy ¿Será esto que me permite saltar doble? Vale Ahí viene Tío, que el boss se mueva así Me tiltea un poco Joder ¿Qué es eso? Es que Mete unos saltos más raros Qué rabia, ¿no? Dos de cinco Cuidado, ¿eh? No quiero morir Bueno, siempre puedo comprar la ambrosía Después de matar al boss Voy a necesitar vida, ¿eh? Voy con esta arma de mierda Más adelante lo voy a pasar mal Yo creo, ¿eh? Sobre todo en la ruta alternativa En el boss Es que no me gusta que las explosiones Muevan al boss, tío A veces te pilla De una forma Bastante jocosa ¿Cuánto quita con las explosiones? 37 Hombre Me ha aumentado bastante el daño, ¿eh? Esos tres puntos Tiene un buen multiplicador, parece Bien, y una vidita extra Vale, después no voy a ir a comprar la ambrosía No, pero... Ah, podía haber comprado vida Ah, qué tonto soy Podría haber ido a comprar la vida Me empané, tío Attic Sanctum Clear Vale, ahora venía el... El estudio, ¿no? Vale, estudio Puedo recorrerlo entero Antes de intentar nada Bien, perfecto ¿Esto qué es? Incrementa el daño de las machine guns No tengo machine guns Supongo que esta bola se considera Explosiones Quizás esta escopeta No lo sé Vale, esa es la secreta Mini shotgun Nada Por favor, que alguna base Higitame de un corazón Para sentirme más tranquilo, tío 3 de 5 Me siento muy inseguro Mira, pues La llave va a estar casi al lado del boss En serio tiene usos Mi bate tiene usos Qué mierda Vale, aquí está el boss Y la llave va a estar aquí al lado Bueno, al lado Vale, pues Este boss me puede costar un poco Bueno, no No sé Lo veo Vale, algo me ha dado de gratis Prácticamente ¿Dónde está? Aquí ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Lo estoy pasando bastante mal Al... ¡Ay, señor! A la primera, papi Te he reventado, ¿eh? Coño, ¿quieres coger? Cógelo, por Dios A la primera rotación Pensé que me iba a costar más Vale, ahora viene el laboratorio Y tengo dos de vida, tío Clear Ok, ¿urnas? No Ay, las bocas estas, coño Vale Nada de corazones tampoco Nada ¿Qué es esto? No sé qué Vale, espera No me va a librar de esta arma, ¿no? Con paciencia, chicos Joder Cuidado con ese, ¿eh? No hay A ver Creí que había ahí No me dan corazones, tío ¿Esto qué es? Esto es la ambrosía, ¿no? ¿Esto es la ambrosía, puede ser? Bueno, uno menos Bien Ambrosía ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué tranquilidad, eh! ¡Qué tranquilidad, eh! Red Candle Red Candle Vale Increíble en la vida máxima Pero me ralentiza Me da igual Vale ¡Uh! ¡El Drone Buddy! Perfecto El Drone, Jagon Lanter Y el UFO ¡Puf! Soy un arma mortal Ahora mismo, ¿eh? Arma A ver si me permiten comprar un arma Es una mierda todo Bouncy Es una mierda todo, ¿no? Bueno, espérate ¿Puedo usarla? No No puedo usarla Enemies will approach you Vale Se me acercan lento Como break Y creo que me ha curado, ¿no? Coño Es que no me gusta Que las bombas Le cambien ¿Ves? Las bombas Le cambian de dirección, tío Eso es un asco Bueno, y que esta habitación También no ayuda Vale Vale ¿Dónde estaba el boss, tío? ¿Era por aquí? Sí ¿Este cuál era? ¿La anomalía? No tengo armas secundarias, tío Sí Monstruosidad química Qué falso me ha dado Vale, voy cojonudo, ¿eh? Tengo que tener cuidado un poquito con la vida Simplemente Pero bueno Se puede Fish can roll Fish can roll What the fuck Dios, tengo la pantalla súper sucia ¿Qué me ha dado? A ver Que vomitan Los cabrones A ver, ¿qué es esto? Cuidado ¿Qué me ha dado? Alejaos 19 kills Vale, que ahora tengo mucho tiempo en la habitación Así que caigan bombas El combo ¿Lo he perdido? No sé si me he curado Que aguanta Me encanta la música de este sitio Bastante Vale Vale, a ver si me fijo En salas secretas ¿Aquí? No Coño, me pareció ver ahí Ah, aquí Pocha Vale Coño Se quedó pillado en la Me está dando, tío Se quedó el personaje No Creí que me faltó coger la llave Me acabo de asustar Bueno, ahora me curo con la ambrosía Así que estamos perfectamente Sunken ship Clear Tengo que hacerlo de doble loop Y... Hay que hacer muchas cosas todavía, eh Vale Fantástico Ni un corazón, coño Aquí Uh Esto es el Spoon Bender A ver si funciona Me muevo más deprisa Pero me deslizo No me gusta Todas las armas disparan más rápido Pero hacen menos daño Very little damage Muy poco daño ¿No? Vale No me interesa nada Nada de lo que me está ofreciendo Lo de hacer poco daño Pues no me interesa Lo más mínimo Como comprenderéis Aunque tengo un arma de mierda Si ya hace mierda Y si me hago poco daño Pues Paripapipapum Vale, estupendo Mira vida aquí Eh Un momento Ah, parece haber aquí algo ¿Y el antídoto? Ah Hay que acercarse Venga Dale Dale caña Voy a jugar Voy a jugar ¿No? No Salud Salud Detestate Cleared Eh Eh Vámonos Uf Este piso va a ser un asco De completar Ya verás Madre mía Lo que tardo en romperlo Lo que tardo en matar El puto ojo Tío No me lo han solto Corazones No Vale Mira que hay uno Vale Aquí me curo infinito Eh Aquí te curas infinito Tío Con las sanguijuelas Vale Vale Magnum Guitarra eléctrica Jack O'Lanter Tengo la guitarra eléctrica Voy a guardarla para el boss Va-dub-duh Pa-dub Pa-dub-duh Eso es lo bueno de este piso, tío Que te ponen este bicho Que suelta un montón de vida Y morirte aquí es muy complicado, eh Con tanta vida Es bastante difícil Estupendo Vámonos ¿Qué es esto? Oh, una tormenta de nieve O sea, cuando entras en una habitación Hay una probabilidad de una tormenta de nieve Que congela a los enemigos Está bien Bueno, lo que aguanta el ojo este, ¿no? Otro botoncito ¿Qué tienes, bebé? Las trámonas hacia ti Lo de disparar rápido Los enemigos y las pods Sueltan más dinero 35 dineros Es lo que me ha quedado De 3.000 y pico, eh Vale, pero worth it Hostia, ni un corazón ¿En serio? Uy, ¿qué era el intestino este? Me acuerdo, tío ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! Ah, la munición Te cura, es verdad Es el estómago de hierro Me ha sustituido Vale, no importa Ah, vale Joder, más rápido aún ¡Madre mía! Pues le voy a reventar la cara Al vos con el martillo No sé cuánto quitará Pero bueno, con el puto martillo Le voy a reventar la cabeza Ya verás Du-ru-tu-tu-tu-tu-tu-tu Pu-pu-pu-pu Pa-pa-pa-pa Olé Olé Re-olé Tri-olé Quatro-olé Ah, es verdad, los tres primeros segundos Lo gastan munición ¿Ves? Mirad, ¿veis? Luego ya, después de tres segundos Ya se consume Es muy lento el martillo, ¿eh? Pero bueno, espero que haga bastante daño ¿Dónde está la señora? ¿Cuánto le he pegado? Dios ¿Cuánto le está pegando? Veinticinco como cuatro veces, ¿no? Me he pegado un par de veces Pero bueno, no pasa nada Hostia, me encanta este boss Es muy espectacular Me hace frío, gente Digby Final verdadero Traje B Ay, cariño Ay, coño Es verdad que hay que esquivar aquí Para ser el gilipollas Qué paliza Le he pegado veinte masasos Nada más Bueno Era veinticinco por cuatro O algo así Cada vez que pegaba Saltaba el veinticinco Como cuatro veces O sea Estaba metiendo unos castañazos Listo Final verdadero Con todos los personajes Final verdadero de Digby Final verdadero con todos los personajes Y hemos hecho el de los El del combo de veinte O sea, hemos sacado ahora Tres logros Tres logros Tres logros Lo que se me gustó Son todos poses de Jojo, ¿no? Que me habéis dicho O muchos de ellos Son poses de Jojo Troublemaker ¿Y el true ending Con todos los personajes? ¿Qué pasa? El logro del true ending Con todos los personajes No ha salido O sea que el desarrollador de este juego Es un puto fan de Jojo A muerte, ¿no? Yo no he visto esa serie O sea, ese anime no lo he visto Y no creo que lo vea nunca No me interesa lo más mínimo, la verdad Pero lo respeto Porque no me ha salido el logro Del true ending Con todos los personajes ¿Está bugueado? ¿O saldrá ahora después de esto? Una pregunta ¿La Golden Gun se puede comprar? Porque A ver, si hago runes con Luis Digo yo que lo mejor Es comprarla, ¿no? Porque conseguirla Va a ser complicado Tendría que hacer muchas Yo digo por el logro De romper la Golden Gun Con toda la munición O sea, conseguirla Y romperla 3 por 10, 30, 90 Me gustaría saber Qué Qué será el próximo contenido Si es que lo hay Espero que sí ¿Habrá algún blog? Voy a entrar en la workshop A ver Mientras acaban los créditos Voy a mirar la workshop Sábado 6 de noviembre Fue el último post No, el 19 de noviembre Little Babyside Patch Un parche de fix Y cosas de estas No Bueno, no sé Aquí no pone nada ¿Vale? Bueno, a ver He conseguido el True Ending Con todos ¿Qué pasa ahora? The Scholar The Scholar Get the True Ending As every character El traje B De Cordelia Vamos Mamacita Mamacita Traje A Traje A Y traje B Lo tengo con ella Lo tengo con Maluma Con Maluma Con esta Me falta el de Fuji El de Lydia El de Luis Y el de Jeff El de Jeff es fácil Creo que en Painful Tienes que sobrepasar La primera El primer Mapa alternativo Y ya está Graduation Cordelia Mamacita A verla Ojo Juegazo, coño Entonces ¿Qué nos queda? Esto no sé qué es El traje B De cada personaje Me falta el de Lydia El de Luis Y el de Fuji Ah, bueno Y el de Jeff también Esto es Completarlo en 20 minutos Sin recibir daño Hacer una loop Dos veces Una run Sin visitar ningún tendero Happy Halloween No sé qué es Posiblemente Era un logro Que solo se desbloquea En Halloween O sea que ya no puedo Conseguirlo, supongo Cada medalla Sin usar Vale Vale Y esto es lo que decía ¿Ves? La Golden Gun Como Luis Destruyéndola Con toda la munición Pero bueno Quedan cositas No muchas Y espero que os haya gustado El vídeo Si es así Apóyalo con un like Vente a Twitch Y nos vemos Chao No 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 Gracias.